Un saludo camarada, volvemos con otro video y en esta ocasión vamos a estar realizando la guía de los combos que se suelen estar utilizando durante tu experiencia con un mazo zombie, propiamente hablando de la versión que lleva sincro, los sincro zombies se le puede estar conociendo entonces bueno durante un tiempo en el canal estamos subiendo mazo zombies y curiosamente dependiendo de los recursos que tengas pues son los combos o la manera de estar trazando una ruta para llegar a un tablero final lo más óptimo posible esto quiere decir que no hay un combo propiamente largo por así decir una receta de que primero tienes que estar haciendo tal invocación después la que sigue, después regresas, después haces esto o aquello, no, prácticamente son pequeños combos que tienes que estar acomodando dependiendo de las circunstancias, de los recursos que tengas disponibles, de las handcaps que te hayas tragado y también pues bueno en cantidad de circunstancias del contexto de una partida pero pues vamos a estar revisando lo más frecuente que he estado utilizando o empleando en los videos lo que más buscas estar colocando usualmente es la varonesa, es un negador, es el omni negate genérico también tenemos por aquí un soberano supremo, pues meramente una interrupción para estar desterrando una carta en el campo y una carta en el cementerio, que bueno si vamos contra un brand de despia y va a ser señalado en rojo pues simplemente podemos estar desterrando lo que quiere regresarse a la mano el otro jefe por ahí que se suele estar viendo, pues bueno es el señor de algún zombie que vino aquí con la estructura y que te permite estar reviviendo un zombie en tu cementerio, bueno pero tiene que ser en el turno del rival entonces curiosamente pues suena bien estar reviviendo algo en el turno del rival pero también hay que estar buscando como un zombie que marque la diferencia usualmente, ahora si hablando específicamente del caso de este ojos rojos que es lo que suele estar reviviendo, que es lo que le puedes estar sacando un poco más de partido si no alcanzaste a estar colocando el mundo zombie o en la draw face te le hacen ciclón y te lo quitan pues bueno puedes estar reviviendo al baladroche el único problema es de que si lo estás reviviendo con el dragón zombie quiere decir que no todos los monstruos son tipo zombie por ende no vas a poder estar negando la mayoría de las cosas y simplemente va a ser un destierro por ahí de alguna carta random por otra parte, si tienes mundo zombie activo eso incluye de que tus cementerios se va a hacer zombie y los targets pues pueden ser un poco más variados inclusive por ahí se suele estar viendo un spell canceller un spell canceller de que bueno lo vas a revivir en el turno del rival y simplemente las cartas mágicas y sus efectos en el campo no pueden ser activados y niega los efectos de todas las cartas mágicas es prácticamente el jinso de las magias entonces que va a estar sucediendo cuando inicia el turno del rival o cuando vas a estar reviviendo el baladroche pues simplemente puedes encadenar y puedes estar reviviendo a este que ahorita es monstruo tipo máquina pero por el efecto del mundo zombie bueno vas a revivirlo va a caer en el campo y el rival no va a poder estar jugando ninguna carta mágica y esto en el caso del runic pues es el bonito GG el único detalle de esto es que cuando cae el spell canceller va a estar negando tu mundo zombie no lo destruyes, se va a quedar ahí pero tus demás monstruos pues vuelven a su atributo o a su tipo normal propiamente hablando entonces esa es una de las cosas que puedes estar ahí teniendo en consideración otro detalle por ejemplo es la cantidad de spell canceller que tú lleves en un mazo porque obviamente los quieres estar miliando y la manera de hacerlo es a través del pasto, del soberano o del vampiro inclusive dentro de 60 cartas pues no siempre lo puedes estar tirando y así como que bueno pues ni modo pero pues bueno ahí queda medio inútil el dragón de ojos rojos la otra manera de hacerlo reviviendo es con mezuki siempre cuando sea tu turno pero pues bueno volvemos a la misma otra de las cosas que se puede estar viendo pues simplemente es la guadaña que sería el loque del exgadec volvemos con lo mismo si está el mundo zombie activo pues simplemente la revives en el turno del rival y le haces el loque del exgadec no va a poder invocar nada de ella pero volvemos tienes que estarla descartando y aparte de que no te tienen que estar negando esto y también tiene que estar por ahí el mundo zombie y también otra de las cosas que puede estar reviviendo que ahorita estoy experimentando esa versión es tener un límite de los ojos milenarios porque este amigo pues no lo necesito estar miliando por así decir no lo necesito estarlo descartando simplemente con que termine convocando un averte pues bueno puedo estar utilizando tiro la fusión instantánea invoco a este amigo se destruye al final de mi turno y ya va a estar en el cementerio pero va a poder ser revivido entonces pues bueno ya puedo estarlo trayendo con el dragón esa es una de las cosas que estoy probando y realmente es más frecuente estar invocando algo vía verte fusión instantánea que estarlo descartando y estarlo reviviendo como en el caso del spell canceller y bueno vamos a hablar del combo más básico de un mazo zombie que prácticamente tiene que ver con la banshee del necromundo el balard watch y también de repente ahí la floración brillante y el mundo zombie termina descartando por cualquier circunstancia la banshee del necromundo es un efecto rápido la puedes desterrar de tu cementerio y vas a estar activando en tu campo un mundo zombie al final de cuentas lo único que quieres el mundo zombie es para que en el turno del rival en la siguiente standee face reviva el balard watch que está en el cementerio y simplemente pues bueno puedes estar desterrando y negando ahí el efecto de un monstruo zombie cuando a veces en ocasiones tiras la floración te permite estar invocando un monstruo zombie de nivel 5 o mayor es decir el balard watch es nivel 8 siempre y cuando esté en un mundo zombie de lo contrario si no sea simplemente lo vas a estar agregando a la mano entonces usualmente tú terminas descartando la banshee del necromundo a través de las múltiples maneras de estarla tirando que puede ser con un unizombie también lo puedes estar tirando con la chanxi que te permite enviar un monstruo zombie de tu mazo al cementerio entonces bueno incluso ahí con el pasto de que se haya ido descartada también una banshee entonces la manera ese es el combo más básico y más genérico inclusive en ocasiones ya van a tener por ahí una vampira chupasangre de que bueno cuando revive el balard watch en el turno del rival pues todavía terminas robando una carta más entonces ese es el combo genérico no es muy complicado la mayor dificultad es tener una banshee en el cementerio para desterrarla colocar mundo zombie que reviva a este amigo y robar una carta con la vampira eso es lo más en turno que digas el modo de salir más feo por así decir porque la única negación e interrupción que tienes es el puro balard watch otro de los combos muy frecuentes que vas a estar logrando y que te conviene para estar invocando de manera frecuente el soberano del caos es a través de un shiranui solitario es un combo de una sola carta invocas el shiranui solitario el efecto de este amigo puedes sacrificar un monstruo zombie vas a invocar un cantante zombie con cero de defensa solamente tributas vas a invocar al unizombie y tiene dos efectos puedes estar descartando una carta de tu mano y aumentarle un nivel a una de tus cartas que tienes ahí casi siempre es el unizombie o la otra enviar un monstruo de tu mazo al cementerio que tenga que ser zombie y con eso ya le aumentas otro nivel entonces bueno volvemos con lo mismo invocas shiranui solitario lo tributas invocas de manera especial desde tu mazo un unizombie es nivel 3 vas a estar mandando al cementerio un mezuki ya es nivel 4 el unizombie efecto del mezuki lo vas a desterrar y vas a revivir un monstruo zombie que tengas el monstruo zombie que tienes en tu cementerio en ese momento es el shiranui solitario entonces ya con eso tienes dos monstruos de nivel 4 en el campo lo cual te resuelve en un soberano del caos que eso se traduce en estar agarrando las primeras cartas 5 cartas de tu mazo vas a seleccionar un monstruo de luz oscuridad y todo lo demás se va al cementerio lo cual es lo importante empezar a hacer cementerio ese es uno de los combos básicos y realmente es bastante sencillo estar ejecutando para intentar tirar una banshee del necromundo al cementerio y bueno camaradas hablando del combo de yangshi es un buen monstruo realmente tremendo cartón dicen por ahí al final de cuentas durante tu main phase vas a poder estar mandando un monstruo zombie en tu mano o en tu deck al cementerio al final de cuentas lo que siempre o muchas de las ocasiones terminas tirando si tienes una banshee del necromundo ya en el cementerio pues bueno suele estar tirando el baladgoch y si no terminas tirando un mezuki serían como los principales targets de que sueles estar enviando también puedes estar enviando un shinobi necro ahorita hablamos de él para estar haciendo un pequeño combo con la yangshi que tiene de bueno la yang sink de que si es desterrada puedes estarla reviviendo invocándola de manera especial en tu campo pero vas a estar desterrando un monstruo zombie que tú tengas en tu cementerio es por así decir ella se va desterrada intercambia el lugar con otra carta entonces con ese intercambio es de que bueno podemos sacarle un provecho ese intercambio a ese monstruo que vamos a estar desterrando para revivirla desde el destierro si para eso está el shinobi necro shinobi necro cuando es desterrado por efecto de una carta por efecto no como coste revive entonces prácticamente una de las jugadas independientemente como haya sido desterrada la yang sink bueno cae en el destierro la vas a estar invocando de manera especial pero te pide por efecto está desterrando alguien más destierras el shinobi necro y bueno ya tienes un monstruo de nivel 6 y aparte este amigo también va a revivir ya tienes un monstruo cantante nivel 2 entonces 6 y 2 8 ya cae de nuevo otro soberano del caos esa es otra de las maneras de estar haciendo de manera constante el soberano o ya si tienes otro sincro nivel 8 o inclusive dependiendo si hay por ahí el efecto de un unizombi de que tuviste que utilizarlo por x o y circunstancia pues bueno mínimo terminas haciendo un crocotragón cuando no puedes estar invocando un monstruo de nivel 8 tiene que ser nivel 9 entonces ese es otro de los pequeños combos usualmente con las cartas que tiras con la yang sink mencionamos que es mezuki es el baladroj es inclusive el avanshi o inclusive el shinobi y en dado caso si no también tiras el luchador loco en el caso del luchador loco vamos a hablarlo de una vez puedes estarlo invocando de manera especial cuando está en tu cementerio siempre y cuando tengas en tu campo un monstruo de nivel 6 o mayor y le vas a restar dos niveles nunca hagan este nunca le tumben los niveles al soberano del caos salvo que puedan estar haciendo un 5 tengan otros dos niveles dos por ahí porque el 5 que sueles estar invocando con luchador loco casi siempre o es obligado es el señor dragón zombie este amigo te obliga a estar invocando de manera especial solo monstruos zombies y monstruos zombies del extra deck solamente tenemos el vampiro tenemos el dragón y también está el dragón inmortal entonces salvo en esos casos nunca le bajen el nivel a este bájenle al nivel a la varonesa o al soberano supremo si ya lo tienen o cualquier otra cosa este el nivel 8 aquí es bastante importante porque lo necesitas para estar haciendo el vampiro y para estar invocando a la varonesa al soberano inclusive también para estar bajando a este amigo al señor dragón de los zombies entonces usualmente siempre quítenlo a un producto que ya no van a mover a una invocación que ya va a estar ahí en el campo o que la van a utilizar para hacer este un enlace en dado caso de que lo vean obligado si o si a estar este tumbándole dos niveles al soberano pues técnicamente vas a tener el soberano vas a tener el luchador loco y usualmente vas a ser la vampira chocpa sangre entonces bueno pues ya me vi obligado a estar haciendo mi enlace 2 de zombies otro de los efectos que vas a utilizar de manera frecuente dentro de los combos que ya mencionamos pues bueno es el de mezuki que lo puedes estar desterrando de tu cementerio y seleccionar un monstruo zombie de tu cementerio y lo invocas de manera especial entonces técnicamente propiamente ya lo hablamos en el caso del shiranui también te sirve para estar reviviendo la yang sing y poder estar enviando otra cosa tener ahí tu monstruo de nivel 6 en el caso de gozuki esta carta cuando está enviada al cementerio puedes estar invocando de manera especial un monstruo zombie en tu mano propiamente no forma parte de un combo en específico la mayoría de las ocasiones cuando utilizas el efecto del gozuki es cuando utilizas el césped más verde entonces bueno te emparejas con el rival casi siempre me leas 20 cartas 18, 15, etc según sean las circunstancias este también si sales de primero o de segundo y curiosamente pues bueno tiras el gozuki si tienes un monstruo zombie que estar invocando desde tu mano y te pedí de estar desterrando un monstruo zombie entonces monstruos zombies que nos conviene estar desterrando pues ya hablamos de ellos es la yang sing es también el shinobi necro y con eso pues bueno terminamos con una invocación extra otro de los combos que se suelen estar viendo a lo mejor de manera no tan frecuente es la princesa del inframundo aquí la bella durmiente la durmiente fantasma cuál es la gracia de esta amiga de que cuando es enviada al cementerio no importa si es de la mano no importa si es del deck vas a estar agregando a tu mano una fusión fantasma la fusión fantasma lo único que te permite es estar invocando un monstruo zombie desde tu extra deck utilizando dos monstruos zombies lo importante aquí es que si tus puntos de vida son menores a los de tu rival quiere decir que inclusive puedes estar utilizando uno de los materiales desde tu deck pero se va a ir desterrado entonces hablando de destierro la cosa que vas a desterrar es la yansink pero cómo estar en tu primer turno teniendo una diferencia de puntos de vida con el rival que tú vayas perdiendo entre comillas es a través vamos a hablar un poco del combo punk punk son dos monstruos de nivel 3 que se convocan de manera sencilla y puedes estar viendo la repetición para no andar tanto en el combo y vas a terminar haciendo querubín el efecto del querubín simplemente vas a estar enviando por coste no ese efecto propiamente por coste un monstruo de nivel 3 de tu deck al cementerio curiosamente la durmiente fantasma es nivel 3 vas a tirar la durmiente fantasma vas a estar agregando tu fusión fantasma y ahora viene el detalle si tienes el mundo zombie ya activo puedes estar utilizando el querubín que es tipo hada pero en este momento va a ser zombie y utiliza fusión fantasma vas a estar tirando la Jansink de tu mazo al destierro efecto de la Jansink se va al destierro la revives y prácticamente vas a tener ya tu fusión zombie que es el de Gagón Infraalma el efecto en si no es muy bueno lo único que te sirve es que es un monstruo zombie de nivel 8 y nivel 8 y 8 al final de cuentas te permite estar invocando al vampiro pero entonces bueno ya tienes aquí tu monstruo de nivel 8 con el efecto de la Jansink ya revivió entonces tienes un monstruo de nivel 6 si desterraste el Shinobi Necro ya tienes tu Syncro ya tienes tu Soberano entonces son vas a estar miliando 5 cartas del Soberano vas a estar miliando 3-4 con el vampiro posterior al Soberano junto con el Dragon Infraalma bueno camaradas vamos a estar hablando ya propiamente no de combos sino de engines que te permiten estar facilitando los combos que pueden ser tanto los Danger curiosamente los efectos de los Danger te permiten estar colocando o invocando de manera especial un monstruo suele ser de nivel 3 o inclusive a veces el Nessie que es de nivel 7 entonces tenemos monstruos cantantes de nivel 3 y un monstruo de nivel 7 esto se hace una varonesa se hace un Soberano inclusive un Dragón si es que fuera necesario en dado caso como volvemos tenemos cantantes de nivel 3 con un monstruo de nivel 3 lo cual te permite estar haciendo un Dragón Inmortal que usualmente bueno el efecto del Dragón Inmortal es un monstruo cantante sincro que puedes estar enviando un monstruo zombie de tu masa al cementerio y la diferencia de niveles es que este tiene 6 junto con la diferencia del otro el producto o el restante es el nivel actual del monstruo por un decir vamos a estar enviando un monstruo de nivel 4 con el Dragón Inmortal es 6 menos 4 o 2 se hace de nivel 2 lo cual si tienes una Jansink en el campo 6 y 2 son 8 volvemos con el Soberano aquí es estar rondando alrededor del Soberano la otra cosa que sueles estar enviando por ejemplo con el Dragón Inmortal si no es un Mezuki usualmente tiras el Baladroch termina siendo igual nivel 2 cuando tiras algo de nivel 2 usualmente puede ser el Shinobi necro y se queda un cantante de nivel 4 entonces 4 y un monstruo de nivel 6 que tengas por ahí que no se suelen ver tantos pues bueno te serviría para estar haciendo sobre todo otro nivel 10 pero en dado caso de que si fuera nivel 6 y tienes un monstruo de nivel 3 como cualquiera de los Dungeons pues terminas haciendo un Crocodragón entonces lo que tienes que estar jugando en ocasiones dependiendo de los materiales que tú tengas en el campo de igual de otro modo también por ejemplo en el caso de los Punks puedes estar invocando tanto la tonada Volpina como la Ogra y son monstruos de nivel 8 y volvemos con lo mismo dos monstruos nivel 8 se vuelve al final de cuentas un Vampiro entonces es el único detalle que tienes que estar como jugando un poco lo bueno también de los Danger que al final de cuentas cuando utilizas el efecto y se descarta otra carta terminas robando una entonces a veces en ese un más uno adquieres el césped más verde que bueno al principio de la partida no lo tenías entonces bueno que es lo que están aportando mucho de los Engine al final de cuentas son materiales de sincronía y a veces estarte agregando poder de robo para poder estar buscando el césped más verde en ocasiones se dice por ahí si juegas mazo de césped tienes que estar viendo la manera de cómo estar jugando tu mazo sin la necesidad de estar utilizando el césped porque no siempre lo tienes en tu primer turno no siempre se termina resolviendo y es cuando tienes que estar buscando forzar la activación de la Ash con otras cosas en este caso los Punk buscan otros monstruos entonces si el rival no está acostumbrado se puede estar gastando por ahí la Ash que usualmente en el O Diamante pues usualmente se van a estar guardando la Ash para el césped y van a dejar ahí que estés haciendo todo tu combo pero pues bueno son cosas que ya tienen que ver con la experiencia con el contexto y con las handcaps que hay en ese momento el extra deck va cambiando muchísimo yo voy probando de repente como terminas con un montón de monstruos pero cuando en ocasiones no puedes estar resolviendo ningún sincro por la cantidad de niveles que tienes ahí pues bueno es cuando ya tiras del lado de los enlaces que usualmente pues es la vampira una enmascarada verte si es que llevas ahí la fusión instantánea si llevas una super poli también te sirve y ya puedes estar inclusive dejando un Abramax una diosa del inframundo ya los enlaces pues varían bastante inclusive por ahí puedes llevar una pesadilla yo en ese momento estoy disfrutando mucho el Abramax sobre todo en el caso de estarlo invocando con la enmascarada de mi propio turno porque al final de cuentas en sí no puede ser seleccionado y aparte de que las instrucciones que por ahí un tributo torrencial pues tampoco se lo va a estar llevando por el efecto de la enmascarada entonces bueno sobre todo contra el laberinto funciona o es bastante molesto el Abramax y sobre todo si ya fue aquí invocado a través de la enmascarada pero son vías o sea ya en la cuestión de los enlaces ya te toca a ti estar decidiendo qué puedes estar llevando qué optas mejor qué te funciona más en mi caso yo estoy practicando y me gusta esta vía ya creo que me deshice de algunos sincros que no estaba utilizando sobre todo hay muchos zombies que no realmente no te aportan tanto porque por ejemplo el otro zombie que viene en la estructura es este amigo el el Felgrant y aunque saliera de segundo casi siempre no lo utilizaba este amigo el Shiranui me gusta ahorita lo quité en lugar del Abramax pero es un monstruo que te puede estar se puede estar hinchando 6000 de ataque y tumbarte ese monstruo que no puede ser tumbado de otra manera más que en combate este también lo suelo estar utilizando en dado caso de que no suela o no quiera llevar a Abramax en la lista suelo estar metiendo uno de estos amigos y funciona bastante bien pero de ahí más los otros monstruos zombies sincros están muy como que salvo que este es una versión de Shiranui pues bueno ahí ya le sacas un poco más de provecho inclusive pasa algo igual con los enlaces zombie que por ahí tienes una mayakashi pero pues es una cuestión de gustos o sea podrías utilizarla o meterla aquí en tu línea de enlaces pero pues ya eso ya depende de cada quien espero que haya sido breve en el caso de que bueno ya casi me estaba olvidando de la cola nieves como tienes un montón de cementerio un montón de cementerio un montón de cartas la cola nieves invoca de manera especial desterrando 7 cartas 7 cartas vas a estar reviviéndola es nivel 4 lo cual te facilita mucho estar invocando tanto el soberano volvemos al soberano es la mejor carta de mi vida el soberano del caos la varonesa cualquiera de los dos sincros o sea es un material tanto para sincronía como para enlace y como si resuelves un pasto pues ya tienes un montón de cartas para estarla reviviendo un par de ocasiones y es bastante molesta porque colocas un monstruo boca abajo y es efecto rápido entonces inclusive puedes estar ahí jodiendole las invocaciones por enlace a tu rival nada espero que les sirva que les guste la guía nos estamos viendo hasta la próxima chau Gracias por ver el video.